Juliana Oxenford comienza hablando sobre Juan José Santibáñez y los audios que supuestamente lo involucran. Él niega que sea su voz y asegura tener pruebas contra Culebra, el policía que lo acusa, generando dudas sobre la autenticidad de las evidencias presentadas. Se puede subir en la moto con porqués, buena idea, es cierto, es cierto. Bueno, hablemos de Juan José Santibáñez. Ahora dice que los audios, que además hemos escuchado, no solamente los ha llevado el abogado del capitán de la policía junior izquierdo, más conocido como Culebra, al Ministerio Público como parte de la denuncia que ellos han interpuesto contra el Ministro del Interior, sino que estos ya han salido, los hemos mostrado acá también en el programa, se han publicado. Dice que no es su voz, que no es él, sí, dice que más bien él tiene pruebas contra Culebra, que Chats. Yo no entiendo, a ver, si los Chats son un invento, si los audios son trucados, creados por inteligencia artificial, ¿cómo es que tú tienes el mismo tipo de pruebas contundentes para defender tu verdad? Entonces, una cosa es que hayan audios manipulados que ha... Santibáñez defiende lo indefendible y, para colmo, su defensa legal nos costará 120 mil soles. Ha contratado a un abogado caro y experimentado, lo que genera críticas por el gasto y la ética de su defensa. ...una denuncia que no existe, ¿ok? Ya es insoportable, es insoportable Juan José Santibáñez. Sale a defender lo indefendible y encima, esto nos va a costar a todos, ¿cuánto? 120 mil nuevos soles, porque le tenemos que pagar la defensa legal. Y no es un abogado barato el que se ha conseguido, se ha conseguido a Carlos Caro, que además es un constitucionalista, es un abogado que entiende mucho, mucho de materia legal y que ahora ya no da entrevistas, de hecho ya va a ser difícil poder consultarle, ¿no? Yo no creo que sea un mal abogado por aceptar esta causa, los abogados deciden defender a quien quiera y obviamente es su negocio, es su trabajo. Si hay plata, dicen, ok, la pienso y determinan, me imagino, desde una cuestión ética, principista, qué les conviene, qué no les conviene, ¿no? Juliana cuestiona cómo Santibáñez puede afirmar que los audios son manipulados mientras él mismo usa pruebas similares. Además, critica su plan de seguridad, que ha dejado a la población más insegura que nunca. Santibáñez nunca tuvo eso, defendía a delincuentes con sentencia, a esos mismos delincuentes que dice, que dice, buscar, ¿no? Perseguir en las calles mientras todos dormimos como parte de su plan, amanecer seguro, amanecer seguro, amanecer más inseguro que nunca. La empresa del chino ya no sabe qué hacer, tuvieron que paralizar su servicio por la cantidad de extorsiones y amenazas que vienen recibiendo de ampones que piden, obviamente, cupo, que han entrado a un bus con pasajeros, se han baleado, han empezado a disparar. Es una cosa de locos, este tipo está más preocupado por salir. La situación en las calles es caótica, con empresas paralizando sus servicios por las extorsiones. Santibáñez, en lugar de enfocarse en esto, está más preocupado por desmentir los audios y su relación con Culebra. A decir que es mi voz, que no es mi voz, que tengo chats con Culebra, que además de Culebra hay una víbora, una boa, una serpiente. A ver, Marjorie. Juli, algo más antes de que se me olvide. Quisiera preguntarle a la gente, que lo deje en los comentarios, si realmente ustedes piensan que el amanecer seguro... Es seguro. Se sienten respaldados por este ministro, o sea, sienten que los representa. Se sienten seguros. Santibáñez presume la incorporación de 100 policías como una gran victoria, pero Juliana lo considera ridículo para un país de 33 millones de personas. Además, él sigue atacando a la fiscalía, culpándola de los problemas actuales. Yo creo que nadie se siente seguro, ¿no? Porque además él es tan bobolón que, claro, aparece diciendo... Buenas noticias, 100 nuevos policías para fortalecer a la institución en nuestra lucha impacable, impecable e impacable, implacable contra la inseguridad. ¡100! ¡100! En un país de 33 millones de personas, si no son 34, ¡100! Solamente le preocupa Lima Capital y le continúa echando... Juliana critica la actitud de Santibáñez, quien, mientras disfruta de un chifa, habla sobre su poder en el Ministerio del Interior y menciona cómo Dina Boluarte le pidió eliminar a la Diviac para proteger a su hermano en una investigación. Parro a la fiscalía, al Ministerio Público, ¿no? Dice que el Ministerio Público es el enemigo público que arremete contra la institución policial. Y como si fuera poco no culpa ahora, la prensa informa lo malo. ¿Y qué quieres hoy? ¿Y qué informemos? Si apareces en audios pidiendo favores, en un chifita, ahí mientras te comes tu guantán. Sí, 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 mientras estás ahí dándole vuelta al combinado, al tallarín con su arroz chaufa, estás ahí hablando acerca de lo importante que ha sido para ti obtener el Ministerio del Interior y que Dina Boluarte, la Presidenta de la República, te habría puesto como condición... Una sola cosa. Me desapareces, me aniquilas a la Diviac. Juliana señala que la Fiscalía y la Diviac siempre han actuado dentro de la ley al realizar sus intervenciones. Sin embargo, Santibáñez los ataca, sugiriendo que sus acciones son ilegales, lo que Juliana desmiente categóricamente. ¿Y a quién le interesa que la Diviac desaparezca? ¡A Dina! Porque investigan el caso Rolex, investigan el asunto que tiene que ver con los huayquis en la sombra, donde está involucrado también su hermano Nicanor. Obviamente, esto de que no, que no pueden entrar a llenar la Casa de la Presidenta con el Torito, que el Torito es ilegal, siempre la Fiscalía, el grupo de FICOP con gente de la Diviac ha entrado de esta manera, no te abren la puerta, tienes una orden judicial, te tienes que bajar por la entrada e ingresar para hacer tu trabajo, siempre y cuando tengas una orden de un juez que haya determinado que efectivamente esto está dentro de los parámetros legales. Juliana critica la postura de Santibáñez, quien niega cualquier vínculo con los audios y sugiere que todo es una conspiración para desestabilizar su gestión y las políticas del gobierno. Ok, escuchemos a este ministro, que talostra Juan José Santibáñez, ya no lo soporto, ya. Y encima se parece físicamente a Adrián Sen, ¿no? A veces los confundo. Vamos. Yo no he aceptado, no he aceptado, no los reconozco, no son míos, ni siquiera es mi voz. Porque uno cuando le escucha bien y le escucha a los dominicales, ustedes que están el día de hoy escuchándome en vivo, salgan ahora y escuchen en Google los dominicales nuevamente. Y aquel que me diga que es mi voz, que me lo pruebe. Entonces, estamos en lo que hay aquí, que ha habido aquí. Santibáñez se queja de ser tendencia y de cómo los medios tratan las entrevistas en exclusiva, lo que Juliana considera una táctica desesperada para desviar la atención de los graves hechos que lo rodean. Es una intención manifiesta y permanente de desestabilizar, no solamente una gestión que está trabajando, sino desestabilizar las políticas que establece el gobierno, desestabilizar a un ministro que se enfrenta al Ministerio Público. O sea, resulta que ahora soy tendencia mundial. Se sabe perfectamente que cuando un programa trata... Finalmente, Juliana concluye que el enfrentamiento entre Santibáñez y el Ministerio Público es parte de un show mediático diseñado para minimizar los escándalos en los que está involucrado, perjudicando su imagen y credibilidad. Una entrevista siempre la trata con exclusividad y el otro ya no la quiere tratar. Todos los periodistas saben que eso es así. No, además lo admite, ¿no? Lo admite. O sea, que tiene un claro enfrentamiento con el Ministerio Público, con la Fiscalía. Porque es parte de su show y es parte también de, creo yo, su desesperación por tratar de minimizar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo terminará este caso para el ministro y, sobre todo, para la presidenta, quien nunca deja solos a sus amigos del gobierno? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes para tener más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!